El Senado de la República Parlamentaria Europea advirtió que de no esclarecerse los casos graves de violaciones a los derechos humanos en México, nuestro país entrará en una grave crisis de credibilidad. México tiene que hacer respetar los derechos humanos y resolver temas pendientes que tiene con la sociedad en esta materia, o enfrentará una creciente crisis social y de credibilidad. Esta fue la advertencia hecha por Estefanía Torres Martínez. Diputada española por la agrupación Podemos del Parlamento Europeo. Es precisamente que si no hay un compromiso real de lucha contra los derechos humanos, si no se esclarecen casos como el de Ayotzinapa o como un montón de ellos, como las muertes que se dan por violencia política, como pasó a la alcaldesa a inicios de este año, ¿no? Todo lo que está sucediendo... Invitada por el Senado de la República, la parlamentaria europea llevó a cabo la conferencia Las Relaciones México-Europa en materia de derechos humanos. Afirmó que para una mejor defensa de los derechos constitucionales, la ciudadanía tiene que visibilizar y asumir sus propios problemas. Y aquí en México el problema con los derechos humanos es muy grande. Entonces, por una parte hace falta que el pueblo sea capaz de reconocerse a sí mismo, y sé que hay mucha gente que lo hace y que lucha por los derechos humanos de manera clara, pero también hace falta que ese propio pueblo defienda a la gente que está defendiendo a los derechos humanos y visibilice a los defensores de los derechos humanos. Desde marzo de 2015, Torres Martínez conforma la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural por España, en el Parlamento Europeo. Canal Judicial, Óscar González.